Desde que te conocí me enamoré de ti, por tu forma de ser, por tu carácter y sobre todo por tu humildad y sinceridad. Has sido la persona más linda que he conocido en esta vida, la única persona que me ha hecho bajar las estrellas. Cuando estás a mi lado quisiera detener el tiempo para que durara más los minutos que paso contigo. Eres la persona más amirable que conozco y la persona que me admira cada día como luchas por salir adelante. Sé que la vida a veces es muy difícil, pero sé que eres capaz de luchar y de salir adelante de tu propio esfuerzo. Eres el angelito más hermoso que pudo haber llegado a mi vida. ¡Gracias!